Y por último, en noticias locales, este, ya se anunció la fecha de lanzamiento del juego HANA, este, de nuestros segundos de Cubite, va a ser el 31 de octubre, es decir, en mero día del diablo, del juego de Halloween. Exactamente. Y bueno, esas son las noticias que tenemos. Ah, bueno, perdón, por último, quisiera también platicar sobre este fondo que se llama Outer Sloth, es un fondo que se dedican a, bueno, es un fondo de inversión para poder, este, fondear juegos, ¿no? Exactamente. Y hasta ahorita llevan 13 juegos en su roster, y aparentemente le siguen metiendo más, y anunciaron que iban a hacer otro fondo para poder dar más dinero para quien le interese, este, pues ahí está, lo podrían ver en pantalla, ahí se llama Outer Sloth, este, el fondo. Y bueno, ahora sí, con noticias un poquito más globales, quería compartir esta nota de, que vi que de Game Beasts, que Sean Leiden nos dice que el doble A, este, se va, y que es una amenaza para la industria, ¿no? Bueno, 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 bueno